Aquí en el hospital Dr. Posada sobre un caso sospechoso de coronavirus. Sí, efectivamente. En el transcurso de hoy a la mañana nos cae una paciente a la guardia traída por el servicio de emergencia, una paciente de 76 años, que venía en seguimiento por su médico de cabecera bajo tratamiento antibiótico. Indudablemente no venía respondiendo bien, motivo por el cual ingresa por la guardia del hospital. Se le realizan los estudios correspondientes, se llega al diagnóstico de una neumonía bilateral y dado ese estudio que se llegó a la conclusión de que podría entrar en el cuadro en un caso sospechoso. Motivo por el cual se realiza la denuncia, se activa el protocolo, se toman las muestras que ya están en el San Juan de Dios y se realiza el aislamiento correspondiente. Hay que decir que por ahí la señora no tiene contacto estrecho ni nexo epidemiológico, solo es cuestión de que tiene una neumonía bilateral y entonces corresponde hacer la denuncia. Bien. Javier, ¿algo más para agregar sobre esta situación? Sí, lo importante acá es, bueno, se notificó también a zona 10 y hay que activar todo lo que es el primer nivel para los casos cercanos. Para todo lo que es contacto estrecho, casos cercanos, para que se realice la cuarentena correspondiente. Es importante acá recalcar lo de siempre, quedémonos en nuestras casas, que esto es muy importante para detener el avance de esta pandemia y tengamos todas las reglas que ya conocemos, el distanciamiento social, cuando uno estornuda o tose de colocar el codo, bueno, lavarnos frecuentemente las manos y la superficie en contacto con las manos. Estas son las medidas más importantes para controlar esta pandemia y en la medida en que hagamos lo que hay que hacer, seguramente el sistema de salud va a poder dar la respuesta adecuada. ¿Cuándo llegaran los resultados? La realidad es que los resultados estaban tardando entre 5 y 7 días porque era el Malbran el único laboratorio que procesaba la muestra, lo cual de alguna manera limitaba la cantidad de procesamientos diarios que se podían hacer a 300. Como ahora se está ampliando toda esta red de laboratorio, nosotros ya podemos mandar a otros, como dijo bien Félix, al San Juan de Dios pudimos mandar nuestra muestra, eso amplía la posibilidad y creemos que en 72 horas aproximadamente podemos tener ya la respuesta. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias.